Reduce las posibilidades de muerte en un 40% si está correctamente ajustada. Se trata de las sillas de retención infantil que deben ser utilizadas cuando se trasladan a niños en carro. Deben ir en el asiento trasero y si estas son instaladas de forma correcta, previenen lesiones graves e incluso hasta la muerte. El que vayan en el asiento de adelante los puede exponer también a los impactos que genera una bolsa de aire, por ejemplo. Entonces es importante que ellos vayan en los asientos de atrás siempre con su cinturón de seguridad en el caso de que ya no tengan que utilizar una silla para poder acomodarse. Que eso está recomendado para niños. El criterio técnico o el más utilizado es que sean de menos de 1.5 metros de estatura. La silla ha sido diseñada para las proporciones físicas de los niños. Recordemos que los niños pequeños tienen la cabeza más grande en proporción a su cuerpo. A medida que se van desarrollando, pues esto va cambiando y precisamente para eso está diseñada la silla. El pediatra Carlos Villalta nos explica cuáles son los golpes que pueden ser prevenibles cuando se tiene un siniestro. Pero si él no hubiera ido en la silla, puede salir volando y usted no sabe si la ventana iba abierta para empezar. En segundo lugar, los vehículos van para adelante. Entonces usted hace un golpeteo que se llama bamboleo y va a pegar con la frente adelante y pega con la cabeza por detrás. Si no va fijo, ese bamboleo va a producir un daño a nivel del cráneo y del cerebro. En muchas ocasiones esas sillas son herencias familiares, sin embargo, cada una tiene una fecha de expiración. Muy importante tener en cuenta la fecha de expiración con respecto al uso de estos mecanismos porque han sido diseñados para un cierto periodo de tiempo. Normalmente la fecha de expiración de las sillas de retención infantil se encuentra en la parte trasera. Si levantamos la parte de la cobertura de la silla, podemos encontrar la fecha de expiración. Normalmente el fabricante tiene la obligación de colocar esa fecha de expiración. Pero también son necesarias cambiar cuando se ha estado involucrado en un accidente vial. Cuando hay un impacto debido a un siniestro, la silla se quiebra por dentro. Sufre también lesiones la silla, por decirlo así, ya que es la silla la que recibe toda la energía física de la velocidad a la que se conducía el vehículo y es de alguna forma por lo cual también hay que cambiar la silla. Autoridades también recomiendan que los menores de edad no sean trasladados en motocicletas. Sus cuerpos son más vulnerables, sus cerebros están en desarrollo y los impactos que se pueden generar si se tiene algún tipo de percance para ellos pueden ser sumamente nocivos. Bajo ningún medio, ningún concepto se recomienda nunca el transportar menores de edad en una motocicleta. El reglamento de tránsito establece que menores de dos años o cuyo peso no exceda de 15 kilogramos o 33 libras debe proveerse a una silla de seguridad que vaya sujeta por los cinturones de seguridad. En lo que va del año, al menos cinco niños entre los 0 a 15 años han perdido la vida en percances viales. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.